El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de sana distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. Las tres etapas que les mencionaba, es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza, aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio, los vamos a ver en el mapa en un momento. La segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo, esta etapa es igualmente importante, porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Etapa 1. Estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio, no tienen vecindad con contagio, son, les hemos denominado los municipios de la esperanza, en el corte de hoy son 269 en 15 estados. Y a partir del 18 de mayo, el próximo lunes, vamos a tener abierta la actividad escolar del espacio público, laboral, de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo. Les decía, son 269 en 15 estados. Adelante. La segunda etapa es la etapa de preparación donde vamos a dar a conocer los lineamientos, los protocolos, que se tiene que seguir para garantizar la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades. Vamos a capacitar a los trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro. Esta etapa de preparación va a correr entre el 18 y el 31 de mayo.